Hola chicas, excelente mañanita y pues que creen, estamos de visita en Linda Fashionwear, la mejor calidad de aquí de Plaza Testiquitseo, moda estilo boutique, para tu negocio los mejores precios de mayoreo y hay variedad de estilos, para que te vengas aquí a Linda Fashions, al pasillo número 4, local número 103, en Plaza Testiquitseo, vamos a ver que es lo que puedes encontrar en esta tienda, si estás buscando moda de calidad, si tienes clientes exigentes, si quieres ropa estilo boutique, pues esta es la tienda ideal por su excelente calidad, las terminaciones de cada prenda, hay diferentes estilos, cada semana hay modelaje nuevo, esta semana salieron este estilo de blusitas, este tiene cruce en la parte de enfrente, toda la moda es primaveral, hay muchos tonos pastel aquí en Linda Fashions, para que hagas todas tus combinaciones, hay pantalones en blanco, en amarillo, en rosa, vestidos en verde, y ahorita les voy a enseñar a detalle todo lo que puedes encontrar aquí, en Linda Fashions, manda mensajito a la línea de atención al cliente que va a quedar en la parte superior de este video, y vamos a ver que es lo que puedes encontrar, hay pantalón recto, este color blanco se ve súper elegante para tus próximas vacaciones, y hay diferentes tonos de blusitas que les puedes combinar, desde un crop, vamos a ver que es lo que puedes encontrar aquí en Linda Fashions, pantalones en amarillo, excelente calidad, hay chalecos, blusitas con detalle de moño, estos tres pliegues orman perfecto en la parte de la cintura, hay vestiditos, shorts, vean este vestido es nuevo de esta semana, las terminaciones en la parte de la cintura, están muy muy padres, hay en diferentes tonos, pantalón también, en verde, este se ve muy sexy, se abre de la parte de enfrente, pero queda como shorts, no se abre totalmente, solamente la parte de la pierna, y de este hay en diferentes tonos, hay en este color magenta, hay en blanco, hay en rosa, y hay en verde agua, vestiditos, también hay en color lila, como en este estilo, hay shortsitos, blusita, esta también está muy padre, las telas son de excelente calidad, déjenlas, acerco para que vean las telas, las terminaciones, y hasta el planchado, queda muy muy bonito aquí, en linda fashions, manden mensajito, a la línea de atención al cliente, que va a quedar en la parte superior, de este video chicas, para que les manden el catálogo completo, de linda fashions, o visítenlos aquí, en plaza testiquitzeo, pasillo número 4, ahora en el nuevo local, número 103, así es la tienda de linda fashions, aquí en plaza testiquitzeo, para que los visiten chicas, muy muy buenos días, hola María, buenos días, qué tal el nuevo cambio de horario, estamos amaneciendo aquí, en plaza testiquitzeo, ya saben que la plaza, se abre a las 3 de la mañana, los días martes, y se cierra a las 3 de la tarde, pues ya saben, la invitación para que vengan aquí, a linda fashions, y consigan la mejor calidad, para su boutique, excelente atención al cliente, manden su mensajito, y pues aquí las esperamos, miren este es el pasillo, número 4, de aquí de plaza testiquitzeo, y estamos en el segundo local, de la esquina, en el área nueva, hoy les estaré mostrando, diferentes tiendas, de aquí de plaza testiquitzeo, para que nos sigan, en todos los videitos, me da gusto saludarlas, y vamos a ver, qué encontramos, vamos a ver, vamos a ver, y vamos a ver,